Música Allá en el camino real Tengo el rancho en mi negrita La que me hace poner triste La que las penas me quita La que me embadurna beso Cuando llego a la casita Y después pa' que les cuento Si les ha de dar envidia Música Allá en el camino real Tengo el rancho en mi negrita La que me hace poner triste La que las penas me quita La que me embadurna beso Cuando llego a la casita Y después pa' que les cuento Si les ha de dar envidia Música Camino, camino real Camino de mi negrita Por donde yo subo y bajo Para darle mis caricias Camino, camino real Regálame lindas flores Para llevarle a la dueña Del amor de mis amores Ella me lava la ropa Me remiendan las camisas Me surce los calzoncillos Y recoco en las camisas Le da de comer al niño Le echa maíz a las gallinas Y después pa' que les cuento Si les ha de dar envidia Camino, camino real Camino de mi negrita Por donde yo subo y bajo Para darle mis caricias Camino, camino real Regálame lindas flores Para llevarle a la dueña Del amor de mis amores Del amor de mis amores Del amor De mis amores De mis amores De mis amores Gracias por ver el éxito Gracias por ver el éxito